ok vídeo número 518 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior el último cómic que realizamos consistió en la agregación de la tabla la agregación de la tabla es condicionada aquí quedó más la redacción es la agregación de la fila a la tabla es condicionada si el ingreso del vehículo es un arrendamiento básicamente ese código se efectuó aquí realicemos una prueba entonces control r ingresamos un vehículo el vehículo que tiene la placa vayamos a la base de datos arrendamiento para el vehículo que tiene id 9 es este ahí copia el portapapel en la placa listo sería relevante e informativo mostrar una alerta indicando que este vehículo tiene un arrendamiento seleccionar el m39 le doy clic en ingresar me indica seleccionar un tipo de vehículo porque me aparece esto si el vehículo ya existen a base de datos seleccionar un tipo de vehículo este es el ingreso se hace la búsqueda seleccionar sede listo se selecciona la sede mostrar tabla parqueos inicializar temporizadores parqueos activos ok cuando se hace clic en el botón en el botón de buscar vehículo por placa o se presiona la tecla enter sobre el campo placa se llama la función buscar vehículo por placa ingreso vehículo ingreso vehículo ok entonces cuando se hace un ingreso del vehículo sobre el modal ingreso vehículo obtenemos la sede leemos los módulos esto es básicamente para llenar la tabla de módulos y aquí es donde tenemos el el evento clic sobre el botón btn ingresar porque aparece seleccionó un tipo de vehículo está esta función finaliza aquí está el cierre parece como si hubiese un error por qué solicita el tipo de vehículo esta pregunta se debe a lo siguiente nosotros ya sabemos que este vehículo existe y tiene asociado un tipo de vehículo entonces no debería no debería pedir el tipo de vehículo ya que ya que existe entonces cuando se da clic en ese botón en este botón aquí lo voy a presionar cancelar este es el botón btn ingresar efectivamente es el que tiene ese id listo los tipos de vehículos bueno hagamos lo siguiente cuando se busca el vehículo por placa ehm a ver con son hay la advertencia response vehículos buscar por placa aquí se debería prácticamente indicar el obtener el tipo de vehículo de vehículo de vehículo vehículo buscar esta operación de ruta en el archivo road.py de tipo get y básicamente retorna esta información vehículo vehículo tipo nombre entonces nosotros aquí podríamos tener una función esto es cuando el vehículo cuando dice failure a ver failure es que no existe un vehículo por esa placa entonces este es el texto que se muestra cuando no existe no existe un vehículo con la placa indicada ok ok cuando no sencillamente podríamos mostrar este mensaje bueno quitemos este return acá también aquí sería success mensaje aquí el estado sería success en lugar de failure el failure es este bloque y el mensaje aquí podríamos indicar el vehículo con placa ya se encuentra registrado por ahora dejamos así un commit un commit que diga muestra alerta cuando el vehículo ya está registrado en el sistema ok ok y aquí dentro podríamos indicar en el local storage por ejemplo podríamos guardar ehm placa podríamos guardar este valor podríamos guardar este valor y dentro de la función aquí si ya existe el vehículo entonces bueno aquí hay algo que hacer este diálogo se muestra se muestra eh captura el tipo de vehículo pero debe ser condicionado o sea eh aquí podemos leer la placa eh ya existe vehículo entonces esto va a ser sencillo ehm aquí podríamos dejar una operada o crear un valor booleano lógico si existe la placa entonces eh a ver esa operación la realizamos aquí si no eh desde acá removemos la placa si cuando no exista quitamos la placa ya existe vehículo claro si no existe en el local storage eh realicemos aquí un experimento sencillo un console supongamos que yo en el local storage en el local storage voy a suponer que tengo una eh una variable que se llama placa entonces si yo escribo boolean local storage punto get item le digo placa me dice false no existe pero si yo digo local storage punto set item y digo placa y el valor abc 123 un ejemplo y repito la operación la primera operación la de conversión a boolean me da true porque existe es decir el valor que se obtiene automáticamente se convierte en booleano es básicamente supongamos que la placa sea abc 123 esto da true eh aquí me faltó la boolean da true eh pero si por ejemplo eh devuelve undefined da false si local storage get item retorna eh undefined el valor se convierte de forma automática en false dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video creamos aquí variable eh sentinela para validar la existencia para monitorear mejor monitorear la existencia de un vehículo subimos esos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video adiós